Estamos regulando cintos, poniéndonos al día, no sabemos ni lo que estamos haciendo. Una vez más en Villa Dolores, una carrera que la conocemos. ¿Estamos listos? Sí. Hay un buen caso ahí, no sé. Abre la caja también, que no le haya agarrado fuego. Tres más cortando, todo lijito. 1.48. Sin inventar nada. El vuelo es más fondo. 300. ¿Viste el vuelo rápido? Y las dos veces, así. Puente muy angosto y derecha tres. Derecha tres. Segunda goma en tres pasadas. Después del chef gun, no fue muy bien. Pudimos hacer mejor tiempo. Realmente lo pueden ocupar todos los miércoles, 21 horas. Terminando el día viernes, comiendo algo. Cada vez cámara para mañana. Nos vemos mañana. Cuando no se casen, tijos de nuevo. Parece que vienen aquí y del gran juego. Ya verse докумentos yazingos spot- outcomes. Estamos en una mañana fresca en Villa Dolores. Venimos primero en el campeonato. En el campeonato, cosa que no lo imaginábamos al principio del año. Estábamos viendo acá los puntos, viene atrás Villagra, Saldívar y Nico Díaz. No se nos va a hacer fácil, es una carrera que la conoce Nico, que la conoce Villagra, pero va a estar ajustadita esta carrera. Ponte una larga acá, si estamos cortando dos largas. Buen día, nada le dije todavía. ¿Cómo estamos? No lo aguanto más. No empezó la carrera ya no lo aguanto más. Un limoncito dale. Vamos por el cajón de limón. Hola Pablo. ¿Todo el orden? Por lo menos primero en el prime. Vamos a ver a ese pie en Garchi. Pero es que no es la carrera ideal. El primer prime teníamos que ver acá, que con el limón, que no podemos ir. Si vos ves tu volante, te aprendiste más. Yo no lo quería decir hasta que Mati no me lo preguntó. ¿Estás saliendo de tu altura? Sí. Alejandro, luego tenías, salías delicitos. ¿Por qué? Porque vos ponías segunda. Finito, finito para que doble. No, este me cuesta todavía. Exacto, el detalle. El auto no es que tiene tremendamente más grip que el otro. Lo que tiene es que tiene torque. Te hace ver más torque. ¿Por qué? Porque la multiplicación de los engranajes es menor. Entonces, esa sensación de que se la ponés y se agarra así, esa sensación es la que hoy te traiciona y te hace ser sucio, no salir recto. Te está incitando a venir por la mancha doblando dos curvas. Como la que te dije ayer en la toma esa. No la doblés, pasá la más recta la curva. Como el auto te deja y venir así, de hacerle así, de ponerlo así. Sí. Sí. Bueno, acá estamos. A nada. Ya de salir, primera etapa del rally. Todavía de noche. Así que nos espera un enlace largo hasta Panahol, mi primer tronco. Más pesito y arrancamos. Pues sí. 46, vamos. En Madriaga, una persona dijo, no sé si voy a ir con vos, vamos a hacer un impada. Si yo quiero, vengo a la tercera. El hombre me abandonó y... Él me quiso bajar y no se aguantó, volvió el perro arrepentido. Acá está. Mirá, no queda otro. Allá vamos. 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 Derecha sujetando. Izquierda 5 más cortando. Sujétalo. Vámonos. 50. Lomo fondo. 50. Derecha 5. 20. Izquierda 2 menos menos. Sale derecha 2 más cortando. Lomo. Vuelve el poder acá. 30. Izquierda 4 más ras. 4 más ras. 150. Derecha 10. 80. Derecha 37. 40. Lomo a fondo salta. 130. Derecha 82. Frenando para 50. Izquierda 23 tarde. 33 la derecha. 30. Derecha 62. 62. 50. Izquierda 68. Al fin sube a fondo y 50. Vamos a divertirnos. De menos a más. Como siempre. Para hacerlo bien. Vamos. Este baje con izquierda. 8. 100. Izquierda 6. 6 eh. Si. Si. Mucho. Derecha 3. Redonda por huella. Bien lento acá. Lento que redonda. Sale derecha 2. Para derecha 5. 5. Ahora. 30. Sube para izquierda 6. Poco ras. 150. Tiene el puente. Derecha 5. Izquierda 5. Para derecha 5. Un poco más acá. Vamos hasta el fin. No hay nada de grip eh. Pua. Quise venir pero no. No, no, no. Era un pelito menos. No importa pero. Es que no tenemos nada de grip. Nada. Vamos al vado. Izquierda 91. Ángulo. Y 70. Derecha 82. Tarde. Muy rápida. 180. Me gustó. Si. Creo que nos faltó chico. Si faltó una parte pero bien. Nicolás Díaz 4. 38. 8. Pastén. Tercer tiempo. 4.45. 1.7. 4.46. 1.2. El tiempo empleado en ese sector para el piloto uruguayo. Frenando sale con derecha 7. Derecha 7. Listo. Mucho freno está dando. Mucho zurdo. Vamos. Top. Tengo que frenar del vado para la velocidad que venía. Si. Ahí como que ibas mucho zurdo. Pero bien en general. Me gustó. Si. No me apurís y me querés acá bueno ese. Dice lo que tiene y primero. Eh. Que acostumbras. A ver hermanito. A ver hermanito. Voy a tratar de emprolijarme un poquito más. Si. Que era el piso recién eh. Bien. 5. 4. 3. 2. 1. Vamos. 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 Vamos a la izquierda hacia ahí. 6 más está. 100. ¡Ay! ¡Ay! 2. 2. 2. 2. 2. 3. 2. 2. 2. 3. 2. 3. 2. 3. 3. 4. El cancelado se puede entrar. Claro. Lo único que sabemos es que Gastón tuvo un accidente a la largada del tramo 2. Y bueno que el Mate estaba un poco golpeado. Así que todo lo que sabemos lo que estamos organizando para ver cómo se ha ido. Si no querés perderte ningún capítulo, suscríbete a nuestro canal de YouTube, Rality. Viví la pasión desde adentro. Las herramientas Look Stuff te brindan soluciones para tu hogar, rendimiento para tu taller, calidad para tu jardín. Herramientas Look Stuff, potencia tus proyectos. Insider Finance es un agente productor autorizado por la Comisión Nacional de Valores para brindar servicios de asesoría financiera en el mercado de capitales. Nuestro equipo de profesionales se dedicará a proporcionarte una asistencia personalizada, adaptada a tus necesidades y ofrecerte un apoyo constante en tus inversiones diarias. No esperes más, sé protagonista de tus finanzas. Esperamos por la confirmación de la deportiva, de cómo sigue la competencia en el sector. Lo cierto es que allí rápidamente actuó la gente de rescate, así que tranquilidad. Todo bien en primer término para los muchachos, así que tranquilidad. Kiko salió al hospital de Mine Clavero, dejó a ver cómo estaba el Mati, dice que lo llevaron para allá. Todos están muy preocupados, ha sido un palo bastante fuerte. Hora, sube. Derecha 73, juega a fondo. 450, baja a fondo, salta a los 60, 100. Derecha 82, frenando. Antes del topo, derecha 23. Derecha 42, 40. 42 a esa derecha. 120, sube con derecha 72, más amplia a los 500 vuela por medio a fondo, 120 allá abajo derecha 82, 40, retome derecha, 23, con derecha frenando para izquierda, 32, tarde cortado, vamos sube con derecha, 6, raso ojo, te saca, eso no se ve a fondo, salta derecha, 8, 8 acá frenar, 50, derecha, 2 sube con izquierda, 3, muy bien Juan, vamos a ver, 100 va a 2, 6 a fondo, izquierda 93 a fondo, por adentro, poco tarde hermosa, cabe 11, 47 10 segundos, 2, a favor de Nico digas en la general sigue a fondo, 500 aguanta, en árboles de frente izquierda, 45, redondita todo de una ay, el capo aguantó, y de esta parte lenta no, me comí todo lo que había para comer bien, tercero tiempo 11, 53 si y el mejor, 49 si bien, bien loquito bien loquito bien jugado 20 derecha, 2 poco raso, vuelve 50 vamos izquierda, 4 buen Juan derecha, 8 top y costillo si, fue un momento bravo pues estábamos ahí a 100 metros claro, estábamos a 100 metros si mismo acá Ché, Nico, todo bien? y ahí tiene como una cuartita más reductiva no, bien está trabado bien, bien si, lo vine no tirándolo más prolijito bien por adentro tratando de traccionar más recto salió lindo no, bien el primero cero cero pero todo eso el culo para todos lados digo, vos lados no, no para todos ahora en este en algunos lugares no confié por las dudas todo bien pero bien bien esto es muy duro de copista de copista falta palito divino pero salto esto es muy duro de copista 2.000 la compresión lo veo bien confiable el auto la ropa va perfecto en quinta cuando en esta que tiene el Capac en cuarta la en principio tiene como bien y va la que ahí va salió todo bien estamos cuarto a poco el tercero y está peleada la carrera así que vamos a seguir dándole ay loquito de verdad más poneme siempre cinta ahí no se va a ver los huevos acá lo pasó el trá ¿cómo aguantó? todos veníamos al corte y venía a la mitad del espolón no, no es que así a la mitad así boludo y así así y digo se va se buene se viene no, no no seas malo que no queda ahí 4 la verdad que contento me gustaron los tramos vamos a tratar de ver esta otra pasada pulir un poquito los errores más groseros bueno el tramo 2 no se pudo hacer por el golpe de Gastón pero bueno lo importante acá no es el tramo que hizo también así que y que pudimos dar la bolita así que vamos a ir así con el tema del golpe de Pastén y el Mati como que costó volver al foco es como que más pendiente de tener noticias que de otra cosa la verdad ya terminando el final del tramo cuando agarramos señal ya nos llegaron mensajes que bueno están bien Mati un poco golpeado pero bueno lo importante es que estén bien que al principio bueno la incertidumbre pero todo que es Kiko ¿dónde está? en el hospital en el hospital yo lo llamé me dijo que está bien Mati estaba medio nervioso no se quería dejar romper el buzo pero no, bien están bien por suerte ¿está tranquilo? estaba nervioso no, estaban bien estaban tranquilos ya ahora ya tranquilos un susto ya pasó sí mal susto vamos a ir estamos con Fede sobrino el sobrino del medio ¿te veo? estás tímido para masticar ¿no? vamos maneja igual guarda vamos 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 chau chicos vos para qué aceleras para traccionar si en tu momento de tracción tú vas a estar torcida ¿no? ¿no va a avanzar? sí, sí la única manera de que vos podés ganar tiempo entre una currícula es que tú vas a estar derecho mientras planeabas para la derecha y izquierda yo sabía de eso lo pensaba me acordaba de mí pero no he ido de verdad de vos el tema es después que arrancaste para dejarte ya te cuesta desde el inicio no, páralo cuando pensé te mal páralo páralo la primera curva que está mal páralo acomodado de nuevo y lo que al principio fue haciendo en este último fue como que hacía tres o cuatro frenajes a veces entonces eso fuimos corrigiendo empezó a salir bien y al final lejos pero bien ¿por qué te queda lejos? es porque en vez de empezar lo intenso y terminarlo lo empezás tranquilo y lo terminás intenso tiene que empezar intenso y después terminar intenso y después terminar para que no me quede largo de uso claro pero bueno de a poquito bien ahí hermano hoy nos vi ahí a pasar por los hornillos nos vemos después avale Coquito un saludo para Charity y aguante Coquito ahí va vamos papá nos vemos en la segunda vuelta sale 100 izquierda 72 ángulo muy rápida 250 a la escuelita derecha 56 tarde topa 150 izquierda 62 estar de corta 160 izquierda 82 más rápida cartel de mi lado y 10 derecha 55 siguen 500 agarrillo sucio pelotudo izquierda 67 se cierra poco vamos 120 izquierda 7 150 no se ve izquierda 10 puede saltar 250 muy bien loco frenar mucho derecha 3 ojo que te saca la cuneta 80 muy bien sube salta con derecha 10 a fondo 90 derecha 103 izquierda 52 a fondo 30 baja a fondo 60 150 sube a fondo vamos top buena cabeza estaba patinoso loco ¿no? mal que bárbaro este tramo 6 36 7 el tiempo para Nico Díaz a los 200 derecha a fondo sube para izquierda 10 tenés 40 derecha 10 a fondo ras 80 sube y derecha 5 80 izquierda 10 fondo prolija y frenás para 60 derecha 83 frenás después para 60 derecha 83 top 6 51 0 para Ceballos primera parte muy tranquila mi tapa adelante como pedo 150 bajale un cambio sujetá ahora derecha 9 fin no con izquierda 10 a fondo vamos bate de zurdo bate de zurdo a fondo 150 lomo a fondo 150 sujetá el lomo 9 para 80 izquierda 8 menos eso top 7 0 5 2 el tiempo Juan Carlos el costo por hectárea más bajo la eficiencia de aplicación más alta el sistema speed agro lleva la eficiencia de aplicación de un 45 hasta un 70% bienvenido a la era de la máxima eficiencia derecha 63 63 tardéngulo a los 40 izquierda 34 sierra 23 34 sierra 23 20 derecha 41 41 la derecha 60 120 leves queda a fondo y 70 izquierda 8 más corta cambiamos chip lento retome derecha 23 corta no prolijita pegadito acá pegadito 20 derecha 4 vamos baja frenando 50 izquierda 4 esa izquierda es 4 100 frena mucho derecha 3 lenta ahí 30 derecha 4 mismo tiempo que antes por el medio agua 200 sube suave a fondo atención frenar 60 derecha 35 24 tarde 30 derecha 25 top bien cabe 11 32 5 por el nico día se encamina al último tramo de 5 kilómetros con 20 segundos 4 décimas la diferencia en la clasificación general ahí a fondo la plancha y derecha a fondo 100 izquierda 45 redondita top qué lindo tramo 11 40 bajamos 13 nosotros sí dale dale que lo hiciste a fondo antes 200 baja izquierda 10 a fondo 100 derecha 8 top bajamos 4 muy bien mucho mejor que el otro mucho más enchufado bien 60 derecha 10 a fondo 60 pado y 30 derecha 72 muy rápida 80 sube a fondo salta 400 izquierda derecha 10 fondo entramos al asfalto derecha 6 más sin y vuelo a fondo 800 1 izquierda 5 por huella fin sube fondo 400 140 baja frenando mucho para 60 derecha 45 80 derecha 10 a fondo top vamos loco vamos carajo bien hermano vamos KB buena etapa lucha vamos papá 300 en árboles de prensa plancha con 3 44 y 10 la plancha top 3 0 bien loquito hay cada muro cada muro lo más rápido cada muro mira lo más rápido ah no 2 57 bien bien y cada muro 3 3 lo pasamos lo pasamos 300 izquierda 10 y baja fondo antes de baja frenar recto para puente con derecha 4 top top ¿viste de la carrera? ¿en qué parte estaba? viste que había un carrino así que se volaba por un poquito ¿ahí estabas o vos? no, por ahí no ah, ya sé dónde estaba y doblábamos así para atrás sí ¿sí? sí linda etapa Nico manejó muy bien vinimos muy rápido prolijito y vamos por más bueno, mañana nos queda una etapa distinta más llano más rápida vamos a salir a buen ritmo vamos a buscar los puntos de la etapa también quinto en la etapa pero muy bien mejorando mucho en los tiempos a una décima de fe de cada muro que terminó cuarto me la metió adentro de cada muro una décima de la etapa me quiero matar la luchamos pero bueno felicitaciones esto es así voy a ganar uno u otro pero una décima te duelen las nalgas ¿no? gran trabajo loco estoy recontento pudimos ir mejorando mucho y viendo pasos positivos de lo que se viene trabajando así que la verdad que venimos de todo un equipo venimos laburando todo y sea chico sea grande los pasos es lindo verlos y la verdad que hoy fue un día que se vio bueno etapa bueno etapa bueno etapa muy bien primero hasta la mitad lo hice muy lento de la mitad para adelante ahí si ahí lo recuperamos buenos tiempos bueno este lo hice rápido muy buena etapa siempre por arriba del camino pero si estás no hay a limpiar la cabeza si si mañana si porque tengo adentro una décima espera quiero sacar de adentro le digo al cagamuro tengo una décima tuya acá adentro hijo de c*** la tapa hasta el kilómetro 4 igual con quien 5 vos empezaste a frenar ahí y la máxima presión la tenés terminando la frenada y él es al revés arranca frenando fuerte va soltando va soltando bueno después la zona rápida como la otra esa zona rápida fue la peor del rally estas curvas 140 130 y pico si que son nuestras 8 y 9 la 8 peor que la 9 la 8 peor que la 9 la 8 es la curva más es donde más tiempo puede ganar o perder evidentemente son en quinta Nico las hace en quinta y eso que tiene caja larga vos tenés caja corta entonces definitivamente son en quinta vos ponés cuarta quinta cuarta quinta cuando vos tenés menos experiencia la parte que más te cuesta es los rápidos no pensé que lo lento iba a estar tan muy bien si a vos tenés seguridad lo que hay que hacer es frenar y volver a dar pero rápida es chup chup que se ponga para allá chup chup acelera taca taca él lo que le va haciendo es como que te crees mucho exactamente lo haces eso pero muy suave más cerca la curva y un solo pum se pone para allá vamos pum para el otro lado así ¿entendés? más cortito no lo matemos más lo filmás este comiendo filé y a mí cuando me injusto me estaba dando había arrancado linda la charla tiré un par de cositas abuelas y después prendiste la cámara claro está bien o acá pero bien quebrontero tres costillas clavícula gracias a dios gracias a dios lamentablemente se quebró matía tres costillas y la clavícula pero por suerte está bien está con todo el ánimo ahí quiere que me suma la semana que viene de vuelta en el auto para seguir andando así que bueno con el día del lunes capaz que se podría haber evitado lo que pasó había poco grip y tendríamos que haber tenido un poquito más de cuidado ya en el tramo anterior veníamos teniendo algunas salidas afuera y ya nos venía avisando que hay que tener cuidado con eso y bueno queremos seguir atacando la carrera y no era para eso nos avisan un minuto veinte que teníamos que largar yo estaba mirando las cámaras así que ahí para ponerme capucha casco atarme prender el auto porque estaba apagado salimos un poco medio desconcentrados también la largada quedó un punto muerto en primera porque largamos en segunda con este auto y con todo se quiso parar un arranque ahí medio complicado y bueno a los 150 metros estaba a la izquierda con una curva rápida y ahí nos fuimos afuera lo bueno es que está está bien así que vamos a seguir nomás y es que en un momento no se sabía bien hasta que llegamos al hospital no sabía bien todavía que mati ya se te va por la casa hicieron geografía allá en mina acá le hicieron tomografía y estaba todo bien en la cabeza y todo así que ya se fue tiene que igual tiene que operarse la clavícula porque está cortado como la mitad claro yo me quebré la clavícula y eso no hay yeso ni me operaron el brazo está partiendo así yo también me quebré y te dejan tres costillas dos atrás cerquita de la columna y una debajo de la axil igualmente nunca perdés la tradición del lado del copiloto no eso no es la verdad fundamentales eso es fundamental ¿eh? qué momento para todo no, olvidate no, no para todo estamos todos acostumbrados que esto puede pasar después que ellos dos están bien no hay nada súper grave y los fierros se arreglan trata de concentrarte no hay otra pero fue fue heavy pero en el momento en el momento nadie va a la agradecer entramos nadie va a hacer nada no bueno, pero ya hay algo plata ahora y digo Mati, vas a tener dos chicos con tu y él saltando de arriba de la cama imagínate con las costillas quebrada ay, boludo vas a compartir un tiempo con la familia me alegro que me sigo fiarra nomás y a mí una costillita porque con ese golpecito mamá pará no, ahí está ahí se compite pero y sí somos pocos somos pocos y nos tenemos que bancar entre nosotros te hace sentir bien digamos el apoyo así que te vengan a ver un sí, sí, está bien ahora le tenemos que dar el anillo a la casa a Monerito